Bueno un saludo hasta Matamoros Ahí para el camarada Junior Minés Que nos pidió esta rolita, vamos a tratar de complacerlo Y dice, más o menos así Bonito amanece el día Y al eres canta la sabe En una copa de vino, sepuelto yo mis pesares Voy a vivir el presente Porque mañana no sabes Mañana será otro día, con su nuevo amanecer Que viva esa ley divina Como es la ley del querer Regalo grande del hombre Por Dios que fue la mujer La mujer siempre hace falta Como es el día, la aurora Sin ti no puede haber vida Es la mujer gran señora Y el hombre aunque sea valiente Por alguna mujer llora Quisiera saber mi suerte Pa' conocer mi destino Mi porvenir es oscuro Quien lo sabe eso es divino Yo soy feliz con lo mío Quiero otra copa de vino ¡Suscríbete al canal!